Nicaragua bajo influencia de lluvias con tormentas eléctricas para las próximas horas. Mientras tanto, Tormenta Tropical Julia se mantiene a 55 kilómetros por hora frente a la costa de México. Temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico de 22 a 24, Región Central 19-24, Triángulo Minero hacia el sur 19-23, Caribe 24-27 grados Celsius respectivamente. Temperaturas máximas esperadas para el Pacífico 27-31, Región Central 20-30, Triángulo Minero al sur 26-28, como también para el Caribe de 26 a 28 grados Celsius respectivamente. Las ráfagas de viento están para la zona del Pacífico de 21-31, Región Central de 26-31, Triángulo Minero 24-32, Caribe de 20 a 32 kilómetros respectivamente. Mientras tanto, en relación a presión tropical Julia, Julia se mantiene a 55 kilómetros por hora frente a las costas de México y al mismo tiempo se mantiene otro sistema de... Tiene una probabilidad de un 40% de desarrollo ciclónico en el Golfo de México. Estas son las condiciones actuales en el territorio. En horas de la mañana tendremos totalmente despejado, bastante soleado, pero se espera que en el transcurso, en horas de la tarde, tengamos algunas condiciones diferentes. Se localizan tres ondas tropicales circulando de la zona del Atlántico hacia las Antillas Menores en estos momentos. Posibilidades que tengamos lluvia en horas de la mañana, en horas del mediodía, en la región central, de algunas lluvias puntuales, como también para la zona occidente, algunas lluvias puntuales con tormentas eléctricas. Mañana miércoles localiza esta onda tropical circulando desde las Antillas Menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical localizada en la parte del Atlántico hacia las Antillas Menores. Día miércoles también posibilidades de lluvias que podemos tener en la región central hacia el Caribe en horas de la mañana, en horas de la tarde, del mediodía de la región central hacia la zona del Pacífico, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Para el día jueves sigue circulando esta onda tropical sobre la parte del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Esta onda tropical sigue circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día jueves las posibilidades de lluvias bastante fuertes, lluvias con tormentas eléctricas en las zonas del Caribe, como también fuertes en las zonas del centro de Nicaragua, Río Blanco, Huaco, Chontales, la zona del Ayote, Puerto Morrito, San Carlos, como también Estelí, León, Chinandega, Managua, Masaera, nada lluvias con tormentas eléctricas para en la tarde. Se localizan tres ondas tropicales circulando de la zona del Atlántico a la zona de las Antillas Menores en estos momentos. Para Noticias 12, Nora González.